hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les traigo un videazo ya que les traigo una pintura de diseño exclusiva que trae el toreador que según en varios canales había yo visto que sólo lo podían tener los de gta plus en sbox x series o playstation 5 amigos pues hoy les traigo esa pintura de diseño exclusivo en el canal amigos déjame un like si te gusta el vídeo pues bueno amigos ahorita voy a proceder a destruir mi toreador ya vieron pues que no tiene esa pintura de diseño y le voy a meter la exclusiva que es que no ha salido de hecho amigos ya una vez estando acá dentro de karmic voy a solicitar mi background amigos ya vieron que ese carro tiene pinturas exclusivas en los autos armados amigos y esta vez se lo pusieron al toreador amigos es bueno amigos ahorita voy a solicitar mi background vamos a esperar a que llegue y ahorita les voy a decir que pintura de diseño trae esta pintura oculta para el toreador amigos vamos a esperar a que llegue hecho como tengo un montón de vehículos que acabo de moldear y si no tienes o no quieres el vehículo madre que yo tengo o saco en el vídeo me lo puedes dejar en la cajita de comentarios y yo con gusto si eres de xbox one yo te lo regalo amigo pues ya llegó mi background amigo ahorita si nos vamos a dirigir a subirnos a él y le vamos a entrar al taller de modificación del karmic ya una vez que nosotros estemos acá en el taller de modificaciones vamos a entrar a pinturas de diseño y le vamos a poner la número 13 que es la de geométrica urbana amigos ya una vez que hayamos puesto esta pintura de diseño salimos del taller de modificaciones y vamos a invitar a un amigo a que se una a la actividad de arrancones amigos así como lo están viendo en la pantalla ya pues lo que ya saben este modelo pues no es necesario explicarles y que me hagan caso de todo esto y eso va para los nuevos amigos pero lo que sí les quiero mostrar que esta pintura trae la exclusiva está solo en xbox x series amigos lo traemos para el xbox one para playstation 4 y pc amigos bueno pues pese y actuales igual pues bueno amigos vamos a esperar a que termine el conteo e inicie la actividad de arrancones para que nos suicidemos o presionamos y o triángulo para reiniciar o reaparecer es lo mismo que suicidarte amigos es lo mismo no puedes apretar y o puedes suicidarte ahorita si amigos salto mi menú de interacción y me suicidé elegimos la opción fácil ya una vez que aparezcamos vamos a sacar nuestro celular y le vamos a llamar a morse mutuo ahorita si amigos otra vez reaparecí gracias a estos amigos que me apoyaron para realizar este vídeo ya que estaba yo localizando que me puede ayudar y a realizar unas pruebas de bug para ver si podamos modificar los carros especiales o los aviones ahorita si amigos sacé mi celular y vamos a marcar a nuestro toreador ahí está amigos presionamos apenas quede gris la pantalla presionamos a y cuando reaparezcamos vamos a reaparecer con el toreador con la pintura exclusiva amigos de hecho la pueden ver esta como lo ven padrino bonito quedas el toreador ahorita si ahorita ya es una pintura exclusiva para que tengas en tu toreador pues bueno amigos hemos llegado hasta el final de este vídeo espero que te haya gustado que te suscribas si eres nuevo que me dejes un like y que compartas este vídeo con tus amigos si te gustó o no amigos pues bueno yo me despido yo soy rata fábrica y nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima igual le mando un saludo a estas personas amigos hasta la próxima bye un saludo a las